Enrique Picado, del Movimiento Comunal Nicaragüense, dio a conocer que en el país continúan poniéndose en práctica los huertos familiares. Asimismo, insta a aprovechar los reservorios de las aguas que quedaron durante el invierno. Y nos parece bien importante el hecho de que la gente en las comunidades rurales, pero también en las comunidades urbanas, aproveche en lo rural el agua de los reservorios para efectos de múltiple uso. Entre ellos, la pequeña agricultura, ya sea de una parcela o ya sea, ¿por qué no?, huerto familiar o comunitario. Igualmente, en el caso del área urbana, aprovechar la humedad, porque es un recurso climático importante, de aprovechar la humedad que quedó para efectos de producir a pequeña escala. Estamos hablando de pipianes, jayotes, un poquito de maíz, podría ser, todo tipo de vegetal o producto casero, desde el punto de vista de legumbres, que lo podemos cosechar perfectamente en el patio, incluyendo cosas, por ejemplo, hierbabuena, culantro, una serie de productos que lo compras todos los días y que te vas mermando tu economía familiar, tu bolsillo. En este sentido, hacemos el llamado desde el movimiento comunal a capitalizar, a potenciar el recurso climático desde el punto de vista de las lluvias que tuvimos, producto incluso de dos desgracias en términos de los huracanes, pero hay que aprovechar las bondades en términos de la siembra comunitaria. Aquí, por ejemplo, hay que destacar el hecho de que tenemos en distintas comunidades del país y municipios mujeres que son productoras, mujeres que abrazan la tierra, e incluso mujeres que demandan la tierra para producir, porque hay un fenómeno en el caso de la tierra para las mujeres, y es que el marido o el abuelo, el papa, no hereda la tierra a las mujeres. Entonces, aquí hay una combinación de varios factores en términos de la producción en el campo, desde el punto de vista agrícola, desde el punto de vista de la tenencia de la tierra para las mujeres, y también en la parte urbana, desde el punto de vista de multiplicar la agricultura urbana, valga la redundancia, el huerto familiar, el huerto comunitario, porque incluso hay que vincularlo al tema de la pandemia. No hemos salido de la pandemia ni mucho menos, incluso ya sabemos que hay rebrote en otros países, no podemos descuidarnos nosotros, por lo tanto, en la medida en que estemos en la casa, en la medida en que tengamos que multiplicar las iniciativas para efectos de sobrevivir frente a una pandemia, una situación como esta, tenemos que potenciar el patio. Y ahí el llamado del movimiento comunal nicaragüense al tema de los huertos familiares y los huertos comunales, en el que la familia en general debe ser actor clave, pero fundamentalmente las mujeres, tanto en el campo y la familia en el caso de la parte urbana. Picado agrega que los huertos familiares contribuyen a la seguridad alimentaria. Tenemos experiencia nosotros de antaño, desde el punto de vista de los huertos familiares. En algún momento tuvimos 10.000 huertos familiares a nivel urbano. Claro, eso bajó, pero en la medida en que hay condiciones como la pandemia, condiciones de repente incluso de pobreza, pero al revés, en la medida en que vos le saques capital al terreno que tenés en la parte urbana, en esa medida podés potenciar incluso tu economía comunitaria. De tal forma que en algunos casos la iniciativa va creciendo. No es igual como la tuvimos hace muchos años, pero nos parecería que desde el punto de vista del contexto de la realidad económica, de la realidad en salud o sanitaria, es una iniciativa o una estrategia que tiene que crecer a nivel urbano y a nivel rural.